Hola hermanitos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy les traemos un mensaje de Nuestra Señora en Angüera, Brasil. El mensaje fue dado al hermano Pedro Regis el 13 de julio del 2021. Queridos hijos, los hombres cambiarán la palabra de Dios y los sagrados serán despreciados. Cuida tu vida espiritual. No permitas que el lodo de las falsas doctrinas te arrastre al abismo del pecado. Eres del Señor. El demonio actúa en el mundo para alejarlos del camino de la salvación. Estén atentos para que no te engañen. Busquen la luz del Señor. Dobla tus rodillas en oración. Arrepiéntanse y busquen la misericordia de mi Hijo Jesús por medio del sacramento de la confesión. No te desanimes. Los amo y siempre estaré a su lado. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden en paz. En el mensaje de hoy, nuestra Madre María nos hace recordar el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 11, donde dice que aparecerán muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Por eso en este tiempo hay que estar con los ojos abiertos y no escuchar palabras que parecen bonitas pero que tienen un trasfondo mortal. Por ejemplo, cuando nos hablan del falso ecumenismo, cuando nos dice que todas las religiones son iguales. Un momentito. El Dios de los musulmanes no es mi mismo Dios porque mi Dios murió por nosotros. En cambio, Alá no murió por mí. Tampoco podría decir que el Dios de los budistas es mi Dios. Los defensores de la unión de todas las religiones no es un dogma católico. Hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, no se puede abrazar cualquier fe. El Catecismo de la Iglesia nos dice muy claramente que la verdad es sólo única y está en la Iglesia Católica. Y esa verdad fue dada por el mismo Cristo y nadie la puede cambiar. Cuando nuestra Madre nos advierte que vendrán hombres que tratarán de cambiar la palabra de Dios y que lo sagrado será despreciado, miremos el mundo de hoy. ¿Cómo estamos recibiendo la Eucaristía en todas las parroquias, en todas las capillas? Ya no es con ese mismo amor que antes lo recibíamos. Ahora inclusive se quiere dar comunión a los protestantes. Entonces ya estamos viendo signos de que estos mensajes se están cumpliendo. Y hay que estar, como les dije, con los ojos bien atentos para poder denunciar las cosas que están mal, mantenernos unidos y ser solos una sola voz, ser guardianes de la fe, defensores de la verdad. Pero para ser esas personas defensoras, valientes, hay que estar en constante oración para tener la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y no desfallecer. Así que querido hermano, ora en todo momento, no desfallezcas y estudia la palabra de Dios y el catecismo para que nada ni nadie te engañe. Que tengas un hermoso día en Cristo Jesús.